hola personitas que tal como estáis aquí os traigo esta tercera parte podríamos decir de lo que vendría siendo la línea de misiones entera hasta que conseguimos subir al 65 que en este caso pues yo termine de subir haciendo una dungeon entonces no me vais a ver como tal completando la cadena de misiones que nos estaban mandando pero no tiene pérdida no deja de ser una cadena de misiones igual que estábamos pillando los dos primeros vídeos y al final se resume todo en esto no cuando llegamos al 65 nos van a mandar al correo un paquete como estáis viendo de nivel 65 o se nos pone en el inventario y el tema es que a la hora de recogerlo pues como veis trae algunos regalitos como este casco legendario que pillado algunos pergaminos para encantar mucho de lo que se está viendo en pantalla son objetos que tocaron en la dungeon y que bueno pues digamos que me correspondían a mí pero tenía exceso de espacio y pues no pude pero el tema es que una de las cosas importantes que se dan cuando llegas al 65 es el regalo de poder hacer un hueco más de personaje vale poder crear un tercer personaje en un servidor y eso ya me parece bastante importante entre otros tantos regalos como ya habéis visto bien una vez estáis a nivel 65 en esta ciudad highwatch vais a venir pues hasta este punto que estoy yendo yo porque es donde marca básicamente hablaréis con este hombre y os dará pues una recompensa que son estas cajas por haber llegado a nivel 65 es digamos una especie de equipamiento básico para que puedas empezar a completar las misiones que te van a mandar ahora yo pues voy siempre a reventar despacio no sé por qué pero bueno en el momento en el que cojas todo el equipamiento y no haya problemas de ningún tipo vais a ir completando una serie de misiones que bueno que vais a ver ahora pondré a cámara rápida con musiquita y demás y una vez lo completéis pues ya a partir de ahí es empezar a hacer dungeon difíciles intentar conseguir equipo que mejore vuestro ítem level para entrar evidentemente a las dungeon más difíciles que es donde caen las mejores cosas vale entonces pues bueno os regalan armas armaduras cristales nuevos todo muy guay todo muy chulo al final pues lo más llamativo para mí es el tema de tener un espacio más para crear un tercer personaje que aprovecharé cuando saquen la valquiria y poco más gente muchas gracias por este viaje que hemos hecho juntos de alguna manera de desde que empezamos a subir aquí vídeos hasta ahora que llega al 65 he tardado lo mío sabéis que no estoy las 24 horas dentro del juego me dedico a otras cosas por medio pero bueno el caso es que se disfrute igual y sin prisa pero sin pausa nada más muchas gracias si os ha molado el vídeo cuando se termine pues podéis dejar un like como siempre os digo que se agradece podéis compartirlo con quien queráis cualquier duda no dudéis valga la redundancia en dejarla por comentarios y nos vemos en próximos vídeos chao chao que nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video